Bueno, Yauros, después de la tormenta, he venido al huerto a ver cómo estaba y no sé si se ve, bueno, sí que se ve bien. Al final llega un momento que el suelo no absorbe más y se ha quedado ahí el agua. Tenemos bastante agua estancada por muchas zonas. Los árboles parece que están todos correctamente, no se ha caído ninguno. No tienen mucho peso, entonces no se tenían por qué caer. Pero el terreno ya no traga más agua. Ha caído mucha cantidad de agua. El problema de todo esto es que va a estar unos días en los que no voy a poder venir a trabajar. Me vendré con botas, pero es que va a ser imposible. Mucha agua, mucho barro. No sé si se llega a ver el walipimi, que ya tengo una pequeña piscina. La parte positiva de todo esto, pues que gracias a estas lluvias, a esta borrasca que la han llamado Gloria, pues el terreno, según estuve mirando en el Instituto Valenciano de Información Meteorológica, han caído a casi 160 litros por metro cuadrado, por lo que la Horteta ha recogido una cantidad ingente de agua y se supone que va a tener unas reservas hídricas bastante grandes, la verdad. Pero bueno, la verdad es que es todo un pequeño desastre. Todo el compost mojado. A este le da igual. Este compost totalmente húmedo. La montaña con el proyecto de mulching totalmente mojada. Los bancales, bueno, aquel que había hecho una cubierta para el frío arrancada por el viento. Ya os quería enseñar un par de cositas, ¿vale? Normalmente, este huerto, que bueno, este campo que está en la de mi casa, esto, mirad la cantidad de agua que tiene. Y por aquí ha pasado mucha agua, porque aquí había muchas cosas. Esta acequia normalmente viene vacía, viene sin agua. Y mirad la cantidad de agua que está sacando. La verdad es que es una pena, porque hay muchos campos que ha destrozado. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tiene esto. Estamos cargando el clima y estas son las consecuencias. Es una grandísima pena, pero bueno, es mucha agua que al final también le vamos a sacar un beneficio. Y nada, Yauros, me quería despedir. Quería haceros un pequeño vídeo corto, enseñándoos toda la destroza, que gracias a Dios no ha sido mucha, porque no había podido venir desde el domingo a lo que es el huerto. Y gracias a Dios no ha habido mucha destroza. Lo único que ha habido es que ha habido o va a haber una pequeña parada en cuanto a trabajo. Y por el resto todo bien, la verdad. Me esperaba un poquito más de destroza y no ha sido así. Así que, Yauros, os he hecho aquí un pequeño videoblog poniéndoos al día de la tormenta gloria. Y nada, espero que os haya gustado. Y si no, no puedo hacer nada más. Enseñaros un poquito por aquí y ya está. Es que no puedo hacer nada más. Está todo totalmente embarrado. Y tampoco voy a jugármela, a meterme, a caerme, a llenarme de barra hasta las rodillas. Así que, Yauros, nos vemos.